Y a veces no te dan ganas de decir, a tomar por culo, lo dejo todo, esto es demasiado estresante. O sea, es verdad que creo que parte de lo que sufrimos no se explica porque la gente sienta mucho amor o mucho odio, sino porque hay una estrategia diseñada para ejercer violencia política contra las mujeres y para que a determinadas mujeres feministas o que quieren hacer política de una determinada manera no nos merezca la pena estar en política. O sea, que tienen una función también disciplinadora de, ojo, cuidado, si te metes en esto y quieres hacer eso, ojo, cuidado, ¿no? Y que a ti misma no te merezca la pena. Y claro que hay muchas veces que he estado hasta las narices por ser educada, pero siempre también me entra como, bueno, como esa rabia y esa sensación de decir, no, o sea, llevamos demasiados siglos excluidas de la política y de la vida pública y en todo caso los que tienen que reflexionar o los que tienen que abandonar el espacio público o esas actitudes en el espacio público son ellos, no somos nosotras. Entonces, aquí vamos a seguir.